El titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Hidalgo, Napoleón González Pérez, acompañado del Secretario de Bienestar e Inclusión Social Estatal, Ricardo Gómez Moreno, encabezó en el municipio de Chilcoautla la entrega de apoyos de tres importantes estrategias. Estas son Programa por la Dignificación del Campo Hidalguense, Programa Productivo para la Mujer Rural y el denominado para Transformar el Campo Hidalguense. Con ello se refrenda el compromiso de la Administración del Gobernador Julio Menchaca Salazar con el desarrollo integral de las personas productoras del campo en la entidad y el fortalecimiento de sus capacidades. La importancia de estas acciones, señaló el Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, es sin duda el crecimiento y transformación del agro en nuestro estado. Destacó la entrega de hijuelos de maguey y el incremento de hectáreas sembradas con esta planta. Además, otorgó los componentes correspondientes al fomento a la producción con aves de doble propósito y de equipamiento ovino. Respecto al primero, entregó un total de 360 paquetes, cada uno con 14 gallinas y un gallo por beneficiaria. Y para el segundo, se apoyaron a 117 beneficiarios con 3 vientres F1 por productor. También se proporcionaron apoyos a mujeres con la entrega de aves de doble propósito, permitiéndoles producir huevo y carne, contribuyendo a la economía familiar y al fortalecimiento del sector avícola local. Con este tipo de programas, subrayó el funcionario estatal, se fomenta la producción y mejora los sistemas de cría y reproducción en el ámbito de la ovino-cultura a nivel estatal. González Pérez indicó que a través de la Asader Hidalgo, no solo se impulsa la producción local, sino que se promueven prácticas agrícolas sostenibles que son fundamentales para el crecimiento económico de las diferentes regiones del estado de Hidalgo. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.